6.53 minutos, a esta hora nos vamos con el reporte de Noticias RPTV a nivel nacional con el programa de noticias a nivel nacional que avanece hoy. Panorama Nacional, Noticias RPTV Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí está toda la información a esta hora del día. Comenzamos. Contraloría abre investigación especial verificando el uso de los recursos para la compra de tarjetones de consultas bipartidistas. Edwin Suá. Carlos, Panorama Nacional, RPTV desde la Contraloría General de la República, porque después del anuncio del Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, de realizar una actuación especial sobre los gastos de las consultas interpartidistas, pudimos establecer que el mismo lunes 12 de marzo se iniciaron las labores de fiscalización sobre la forma como se invirtieron los recursos destinados a la impresión de tarjetones para las consultas interpartidistas realizadas el pasado domingo. La Contraloría verificará los gastos en general que demandó este proceso y si hubo alguna situación en el manejo presupuestal que hubiera impedido contar con el número suficiente de tarjetones para las dos consultas que se celebraron. Reiteramos la actuación especial de la Contraloría, que por orden del Contralor ya inició, la realizará la Contraloría Delegada para la Gestión Pública, que vigila tanto a la Registraduría Nacional del Estado Civil como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y al ritmo de esta buena música de Guzzi, despedimos este panorama nacional. A ustedes, muchas gracias por su atención. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un extraordinario resto de día. Hasta pronto.